Más información www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info 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 Yo empiezo primero y nos unimos en la iglesia. ¿Ven? ¿Ven a vos? Dice la palabra de Dios. Soy pues invitadores de Dios como hijos amados. La verdad de amor nos mandó en Cristo en los amores y se entregó a sí mismo por nosotros. Con él es el sacrificio de Dios y con su amor por la carne. Pero la afunicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Como conviene a santos. Y para dar a sus amestras, a sus necesidades, 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 a sus necesidades. Porque tener bien entendido que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se ha equipado a Bájaras, porque por estas cosas viene a traer a Dios, por el juicio y por el juicio y por el juicio. No seáis pues partícipe con ellos. Porque nosotros queremos que la creáis en el reino de Dios, a sus necesidades, a sus necesidades, a sus necesidades. Andad conmigo a Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redalívalas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redalívalas. Sino como sabios, unidos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son otra palabra. Hacemos todos, vamos a continuar. Dejar de tan lejos, ahora vemos la bendita mano de Dios, como nos cuida, como nos quiere realmente. Se hagan bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos a muchos. Mis hermanos que vienen de la iglesia de Tecate. Levanten la mano, mis hermanos amados, para que sepamos los que vienen desde Tecate, de la iglesia de Tecate. Bienvenidos cada uno de mis hermanos amados. ¿Cómo dice toda la iglesia? Bienvenidos. Bienvenidos. Que les bendiga bienvenidos, mis hermanos amados. Siéntanse mejor que en casa, porque estamos en la casa de Dios. Sabemos que somos un solo pueblo. A ver, mis hermanos amados, los que vienen del Mexicali, ¿verdad? Levanten la mano. Mis hermanos amados, ¿cómo le dicen? Todo lo de Dios. Bienvenido. Levanten la mano. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, mi hermano pastor, también. Vea que... Amén. Amén.